La reunión con el jefe de división y subsidio del Ministerio de Transporte sirvió para dar a conocer los graves problemas que enfrentan las familias que habitan en la comuna de Palena. Y es que el transporte aéreo es vital para mantener la conectividad hacia y desde la zona, lo que no siempre opera con normalidad generando serios inconvenientes a los pobladores. Porque los aviones comerciales, cuando no ingresan por condiciones climáticas, lisa y llanamente nuestros vecinos, que son pobladores de bajos recursos, que generalmente salen a Puerto Montt por razones de salud, lisa y llanamente quedan en el aerógrafo de Haitén y tienen que, por sus medios, volver nuevamente a Haitén a pernoctar. Y la distancia no es menor, porque entre el aerógrafo y la comuna de Haitén son 20 kilómetros y ahí tenemos que agregar al mismo tiempo que tienen que pagar hospedaje. Y al otro día nuevamente cancelar el transfer para continuar a Puerto Montt. Y mis vecinos son vecinos de bajos recursos, campesinos, que ellos luchan el día a día para poder tener su sustento. Y al salir a Puerto Montt no salen de viaje de agrado ni de vacaciones, ellos salen por motivos de salud. Si bien se tomó nota de lo planteado por autoridades de Palena, existen trabas burocráticas que se deben sortear para avanzar, por lo que la reunión donde además participaron alcaldes de Haitén y Futaleufu no fue del todo fructífera. Mire, en realidad no muy conforme, porque el jefe de edición fue bastante honesto en ese aspecto. Ahí hay bastantes aristas y bastantes nudos que son difíciles, digamos, de solucionar. Pero existe la voluntad, sí, de que pueda haber una solución. Yo creo, de mi punto de vista, que el enroque que existe puede ser saltado porque no serían tantos los recursos del ministerio para poder financiar lo que es el transporte de nuestros vecinos y el alojamiento. Sigue costando vivir aislado, concejal, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que muchas personas, hay un término que lo llevo bien grabado, que hay que estar en el barro para hacer lo que se siente. Entonces mucha gente no está en el barro, entonces no sabe lo que sienten los vecinos. Pasan los años y de no ser por el esfuerzo de autoridades comunales al llamar la atención y gestionar recursos, la provincia de Palena estaría en un mayor abandono.